Música Que cosa tiene mi chino caridad Me jala para acá, me empuja para allá Me suba para allá, me jala para acá Y yo no puedo decir a mi chinita que ya no puedo más Que cosa Que cosa tiene mi chino caridad Me jala para acá, me empuja para allá Me empuja para allá, me jala para acá Y yo no puedo decir a mi chinita que ya no puedo más Cuando se pone celosa mi chinita Me jala de los celos, me atira como el celo Me da cuatro pasadas, un par de cachetadas Y hay veces que me herita ¿Y qué es lo que te grita, mulatón? Marinero No me digas Porque sabrán que yo era marinero, marinero De los ganas y una noche de tormenta Porque dorme en la cubierta La colombia, la pelota, un plato, quirito ¿Y qué fue lo que te gritó, poquito? Ay, un marinero Muchacho Y yo no puedo decir a mi chinita que ya no puedo más Suéltame Suéltame Hay un regalo de los pelos Suéltame Baila y me tira como el celo Suéltame Hay un rilo con otro pasada Suéltame Hay un par de cachetadas Suéltame Hay veces que me herita Suéltame Marinero Suéltame Dinero Suéltame Sinvergüenza Suéltame Industero Suéltame ¡Ajá! ¡Cortín! Hay un marinero ¡Cortín! ¡Cortín! ¡Ay, ropa! Suéltame Hay un regalo de los pelos Suéltame Hay un rilo contra el suelo Suéltame Hay un rilo con otro pasada Suéltame Hay un par de cachetadas Suéltame Hay un rilo que me herita Suéltame Marinero Suéltame Marinero Suéltame Sinvergüenza Suéltame Me puse que no Suéltame Y yo no puedo decir a mi chinita que ya no puedo más No puedo dar No puedo dar